Hola que tal amigas y amigos continuamos trabajando con esta hermosa labor de la gallinita vamos a utilizar pinturas de la marca Acrylex en los siguientes tonos que son naranja 517 melón 895 jatova 997 amarillo piel 538 tierra quemada 514 cerámica 506 marrón 531 blanco 519 vamos a utilizar cola lentejuela si no encuentran este pegamento no se preocupen vamos a utilizar un trocito de manta en color crudo tijeras un pincel número 3 lengua de gato un pincel número 2 igual lengua de gato vamos a comenzar a trabajar realizando esta área de aquí vamos a dar sombra con el color tierra quemada vamos a ir aplicando tierra quemada junto de las patitas de la gallinita recuerden que este diseño se los voy a compartir en mi página de facebook la página se llama pintando con cony ahí encuentran varios diseños de los que he trabajado aquí en el canal van a realizar toda la tierrita que ustedes deseen ahora vamos a realizar una de sus patitas vamos a aplicar la base con el color melón de la misma forma que voy a pintar esta patita van a pintar esta ahora vamos a utilizar una pizca de color naranja en esta parte de aquí vamos a dar sombra con naranja vamos a llevar un poquito hacia adentro de su patita igual en esta parte de aquí en medio vamos a aplicar un poquito de color naranja vamos a ir difuminando muy bien con movimientos circulares vamos a lavar nuestro pincel ahora vamos a utilizar una pizca de color marrón vean solamente será una pequeña cantidad en esta parte de aquí vamos a intensificar la sombra lavamos nuevamente nuestro pincel y ahora vamos a utilizar blanco para dar luz vamos a tomar pintura solamente de un lado de nuestro pincel del otro lado vean no vamos a tomar vamos a llevar del lado que tomamos pintura hacia arriba nuestro pincel de esta manera las orillas de nuestras labores nos quedan bien definidas vamos a ir aplicando blanco y difuminando hacia adentro de su patita es muy importante solamente ir tomando pequeñas cantidades de pintura recuerden que de la misma forma que pinté esta patita van a pintar esta vamos a realizar un huevo también vamos a pintar toda la base del huevo con amarillo piel de la misma forma que voy a pintar este huevo de aquí van a pintar este ahora vamos a utilizar el color jatova si ustedes no tienen este color no se preocupen pueden utilizar caramelo en esta parte de aquí voy a generar sombra vamos a aplicar jatova y llevar hacia este lado vamos a verlo vamos a ver Gracias. Vamos a lavar muy bien nuestro pincel y ahora vamos a utilizar el color cerámica. Vamos a intensificar aún más la sombra. Vamos a lavar muy bien nuestro pincel. Y ahora voy a utilizar blanco para dar luz. En esta parte de aquí vamos a aplicar blanco. Aquí voy a cargar un poquito más la luz con blanco. Solamente aplico blanco y vamos a realizar pequeños golpecitos. Gracias. De la misma forma que pinté este huevo van a pintar este que tenemos aquí. Ahora para finalizar nuestra labor vamos a recortar pequeños trocitos de manta color crudo. Esto es opcional, si ustedes quieren lo pueden realizar, si no solamente dejan así su labor. Vean, vamos a recortar pequeños trocitos. Y vamos a rasgar nuestra tela. Yo corté 14 trocitos de la misma forma. Después de que hemos cortado estos pequeños trocitos lo único que vamos a hacer es un nudo. Después de que realizamos el nudo, vamos a tomar este pequeño trocito de tela y le vamos a hacer esto. Con nuestras manitas lo vamos a abrazar y hacer bolita y dar movimientos circulares con nuestras manitas. Esto es para que se deshilache un poquito. Si ustedes quieren realizar esto pero no tienen pegamento o cola lentejuela, esto lo pueden aplicar aquí con una puntadita de hilo. Yo ya tengo aquí, vean, trocitos de tela ya recortaditos con nudo. Lo único que vamos a realizar es para simular el nido de la gallina, vamos a aplicar aquí con la lentejuela. Abundante cantidad. Y voy a ir pegando esta manta a modo de que se vea como el nido que tiene la gallinita. Como les digo, si ustedes quieren realizar esto lo pueden hacer, si no solamente dejan así su labor. Yo voy a continuar aplicando en todo este espacio de aquí la manta. Y así es como nos queda ya con los trocitos de tela. Después de que ustedes hayan realizado esto, van a dejar secar 72 horas. Después pueden lavar su tela. Solamente que recuerden que todas las labores que nosotros realizamos a mano, las debemos de lavar a mano y de manera suave. Las labores que compramos ya realizadas con máquina, se pueden lavar en lavadora. Pero todas las manualidades, de preferencia, siempre lávenlas a mano. Y bien, amigas y amigos, de esta forma damos por terminada esta hermosa labor. Espero que les guste. Si les gusta recuerden no olviden darle me gusta a este video. No olviden suscribirse a mi canal para que día a día seamos más. Si ustedes gustan pueden compartir mis videos y añadirlos a sus favoritos. Nos vemos muy pronto. Y que estén muy bien. Bye.